La depresión tropical 11E amenaza con convertirse en ciclón en el Pacífico Mexicano, frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. El caso Ismael Elmayo Zambada, en Nueva York, se adelanta para el día 17 de octubre, un día después de que dicten sentencia al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. El Atlético de Madrid emite un comunicado en el que señala que el defensa Robin Lenormand sufre un traumatismo cráneo encefálico con un hematoma subdural al chocar con el mediocampista del Madrid, Aureli Chumahumeni. Cristian Nodal fue hospitalizado por cuestiones de una infección estomacal. Se le va a realizar estudios para descartar cualquier cosa. El intérprete de Adiós Amor aclaró que se encuentra estable y fuera de peligro.